¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿El qué, vos? Ya como vienen todos atrás, ¿eh? Como que es la Camila cuando dice la lista. ¡Wow! ¿Qué onda, vos? ¡Con privado! ¡Sacate, hermano! ¡De ahí, mamá! ¡Activate! ¿Querés un polvito para que te calientes? ¡Eja! Con un trago de esos, te juro que vas a andar hasta saltando de diversión. ¡Viene carro! ¡Viene carro! ¡Al culo acá, mamá! Sí, hombre. Que aguanten a nosotros, vale más que... Hoy vamos a ir a ver los destrozos. Vamos a ver los destrozos, empezando por los destrozos de la calle. ¿Cuáles destrozos? Los destrozos. Primero esta calle. Dejemos ir a la llena. No, 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 no. Dejemos ir a la llena, pues. Dejemos ir a la llena, pues. ¡Chugar! Neumático, papá. ¿Por qué andas así todo? Vamos a mandar... Si vos sos el primero que decís bajo el neumático. Mira, mira vos, baby. ¡Chugar! Neumático, papá. No voy a la hora ni se tira, nada. Ay, no. No, si no, vaya arriba y no voy a llevarlo a este niño. Tanto el placer de que tenga el cabecito y una escotilla. Ah, pues, llévenlo, pues. Es que sí, por lo menos uno o dos. Lo vamos a estar ahorita en la presa. Vamos, baby. Vamos, baby. Pero... Se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó. De rodillas cayó el tarragón. Es que nos dijeron antes, pues. Va a creer que Choco le metió las patas ahí. ¡Prum! ¡Pruise! 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 Pruise mi hijo que me activara. Ella es. Ella es. Que sea normal, hija. Sí, a la. Ella es. No puede. Va contra la... Contra la mexicana. No puede. No. No. Un poquito. Pa, jajajaja. Te ganas a la mexicana. No, no me ganas. Venga, venga, venga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se me pase corriendo ahorita con la cosa. Ah! Ah, ok. La mexicana con un dedo lo tira uno a uno. Ah, ah. Por no, por que te dicen, tonchatoro. Claro. Más enemigo, el tío a toro. Chiklin. Ah, sí. Mirad, gran sacatera. Chiklin, tenes que rasurarte, Chiklin. No, salió a los chakalin ahí, vos? Ah, acá vale. ¿Tú por Chacalines? ¿Qué andas? ¿Por qué no echas eso en la basura? ¿A dónde vos? Ahí está un basurero, eh Está más cerca este Allá va a llegar mucho Bien bruta, va ¿A dónde? ¿Y por qué no nos dijo este litro? Chiclin, ¿cómo está eso? Que tu mamá no tenía arroz en leche Y no dijeron nada La felita dijo que vos dijiste que no Porque nosotros andamos llenos Ay, nuestro trabajo, mira Tu día de esfuerzo, de dedicación Así está mi gota de sudor Ahora entiendo que era El gran puta que yo me toqué He aguantado hambre, he aguantado sed Estudado Para que venga Ay, mire Esa caída quedó inservible otra vez Mejor, más trabajo Bueno, sí Bueno, sí Bueno, sí Parece como que ha pasado un huracán Un tornado Un desastre De todo La que no pude quebrar Solo cogí el par Ya me vino otra vez La lluvia Después de esto van a ir con todo Con la máquina Y la llana arriba Y la llana arriba Dice que la arregla Y pasa en la piel Y la llana arriba Nosotros así es Arreglando Y ustedes cuando pasan con la máquina Todo raspado Deja Ay, no, mire Aquí es donde nos iba a matar La Jenny Por eso en esta curva fue En esta curva fue ¿Qué pasa? Desde aquí la empezamos a ver fea Ay, no Yo le miro un hueco Ahora ni siquiera Menos mal De verdad Que menos mal Que practicaron a tiempo Porque aquí en adelante Esta calle Ni siquiera para eso Para andar manejando aquí Para que los anden aquí Con la jeepa Chiclinos Chiclinos Para todos los cachos Cajos Envidio a Sáhola Porque yo hablo así Ni en mitad No te sale mi boca No, es que te da risa 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 Ay, no, yo me siento bien así De donde? De la parte? Que no, mira Este CD Con el sentazo, pues Te fijas que fue el bromeo ¡Está roto, chiquitínos! ¡Está roto, ven! ¡Tu madre! ¡Uy! ¡Ahí voladito! ¡No, me voy! ¡Ahí voladito! Ahí la bate, mira Porque allá está más sucio ¿Por qué? ¿Por qué? Métete, mía De un solo Zafátelo ¿Ya ves? Chiclinos Si te haces así Te lo vas a meter Y te lo vas a meter Para otro lado ¿Te lo quitamos? Yo ahí fue el chiquitín Un montón de piedras Ajá Ahí fue el chiquitín Ya me lo voy a bajar Le voy a bajar Ajá Allá está más uno No, me está bajando Todo me está bajando Lo sucio Mi hija lo está echando No, me ando está Porque somos Juega, mira Es nuestra calle Es nuestra calle Aquí corrimos En la maratón Si queremos Si queremos Hacer otra maratón Tenemos que trabajar Otra vez Trabajar Y al asfalto Y esto estaba fácil Evitarlo Veate, una cunetilla Ahí y ya Simple Vaya maestro Vaya En vez de estar llorando Tanto Vaya Vaya En vez de estar llorando Vaya 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 ¿Por qué hablas Así todo socado? Porque ahorita ya está Agujado Yo no quería comer Cosas yo A la vez Oye Ay, mire Ay, no Que Para las cunitas Después va a tocar Arreglarlas Y así Siempre Como siempre No, ya sabemos Que la cunetilla Al lado ¿Por qué sí va? Pero veré que no Porque en verano Nos olvida Solo a la calle Y nos olvida Que después viene El invierno Yo creo que hay Que trabajar Primero a los lados Y después tiramos La calle Para que no se nos vaya Por alto Sí, hasta ahora En la tarde Ajá Ahí vete, chicle Nos ayudaste Llegamos Pa' terreme Que va bien Por aquí Por aquí Así llegamos Por arriba Ah, pues no Ya estamos Se escucha, señor Oh, wow Este es loco Caballel Mira lo sucio Que le va bajando Sí Pero a la negra Ni cuenta De la misma No, no le dan cuenta Es la ventaja Es la ventaja Que no le dan cuenta Imagínense Que ahí cuando se le bajan Un día Un poco de sangre Aquí en Aleja Se te mira Sí Al púcalán Y se le vio Se le vio Sí, no, mira Que fue a orinarle Al sapo Rojo, rojo Sí Yo pensé que era paja Le he dicho esto No, de verdad Pensé que era un chiste barato Punto con No ¿Cuándo fue eso? Qué bonita El chiste que he hecho ¿Cuándo fue eso? Ahorita Ahorita Sí, cuando dijo Que le iba a orinar El sapo La cabeza Salió Por agua roja Sí Ajá Que el sapo Le iba a orinar La cabeza Que al sapo Le ibas a orinar La cabeza Y la mexicana Estaba también ahí El sapo Le iba a orinar La cabeza A ver Era ir No No Yo sí quería ir De repente Ay, sí, chiclín Por eso que hasta Te mandamos Hasta un Uber Privado Te mandamos Hasta le pedimos Permiso a la Jennifer Para que dijera Que sí Que fue el fuera No me quisieran llevar Que van Que no, mira Que llevan Más que están validos De algo Ustedes Oigan Volviendo Valido 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 Ay, coño ¿Quién? No pagourcing ¿Por qué no quisiste venir de temprano Que no, mira Que yo no se No me da que da frío Que te quedaba Callada Igual que la Casey No, la cosa Cruzada Andan Todo Estas Vives Pero Ya En callada Andan Ya Todas Mi La Cárden En callada De Menciona Tu nombre estoy diciendo los nombres la angie como que construyó anduviera la carmen con un y no me miraba nada de la noche no sé por qué no me miraba nada y no hay otra calle destruida y el día cuando trabaja un montón la carmen también y yo pasaba con la máquina cada rato hay que probarlas con los carritos a ver si funciona porque si no nos vamos a saber si funciona mañana toca eso ayer tocó ayer tocó juniors ayer tocó juniors ahora aventura aventura pata con el 4k mañana toca los bichos locos en los carritos y cuadris pero desde las 4 de la madrugada tiene que estar activa de las 4 ahora fue a las 6 y mañana póngale a las 5 ahora desde las 4 de la madrugada desde aquí empezó a salir una carrera de bichos aquí ve ah y si se llevó a la basura una carrera de bichos aquí en estas cosas ve espérame vamos a ver primero cómo está todo papá vamos a ver yo creo que la aventura chugera está más allá abajo que aquí en la mañana que vine yo estaba topado cabalito está arriba y en la mañana hasta la llanta llegaba este mirave miraves aquí están de paso ya lavando y el nivel del agua llegaba hasta un poquito adelante arriba de la llanta allá miraba dónde ha bajado la rama hasta ahí llegaba pero no se ha bajado bastante para lo que usted dice porque a veces aquí le pegaba no sé si se recuerda una vez que vinimos nosotros que solo andábamos como 4 no viste el video pues yo mando un video no te recuerdas que andaba Franklin y yo y no me recuerdo que más pero ahora nosotros y estaba viendo un dado aquí que aquí así estaba ve todo esto llenísimo de agua por eso no aquí estaba al otro lado de a lo que me refiero que ha bajado bastante el límite aquí pasaba yendo de agua ya está cubrió la prácticamente la cosa hasta el puente al mantenimiento la panza la panza sumí la panza mira que le pasó miren esta vez ahí como lo dejo lo dejo miren esta vez blanca vamos a ver esta blanca Chuga vamos a ver esta blanca Chuga miren esta blanca Chuga y el blanco que está ahí de dónde de dónde no me digas que sacó el tubo del agua no lo sacó del sanjo el tubo lo sacó ya que ya dejado un gran hoyo hasta el agua potable quizás ha sacado vaya no lo tiene quebrado el agua potable también vaya ahí está más fácil pero entonces la calle en los palos de sugar el tubo del agua del agua esa el agua patólico y no está roto ahora el choro que a mí la verdad todavía está activo apetín la mañana estaba caído hoy ya está bueno para el neumático aquí como sea pero si no lleva dicha pues puchica no hay gente cuando lleno y esto estaba y el coche de centro aquí está chido nuestro trabajo no puede ser